Bueno, veo aquí la temperatura, dice 13 grados centígrados. ¿Cuánta será la temperatura ambiente ahorita, por ejemplo, de un tigre, de un bolivarista? ¿Cómo será? Yo aquí cerquita tengo un tigre, así que voy a, de entradita nomás a hacer la pregunta. Iván Canela Rizárraga, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sensación térmica en este momento? ¿Duermes hoy? 30 grados centígrados. 30 grados. O sea, estás por debajo de los 37 que deberías tener. Bueno, hasta mañana vamos a ir adquiriendo esa temperatura. ¿Cómo la vives? ¿Cómo la pasas? ¿Tranqui o eres así? No, tranqui. ¿No es que no puedo dormir una noche antes? No, 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 tranquilo. Confianza, hay que tener confianza en el equipo. Mañana ganamos. Ajá. Ganamos. ¿Y a la pregunta de la encuesta? Sí, por supuesto. ¿Sí? No me cabe duda que es el clásico de los clásicos del fútbol boliviano. El gran clásico nacional. Sí, sí, sí. No hay duda. Los números lo dicen, las hinchadas, los equipos, los trofeos conseguidos por ambos. Es así, no hay más. Ni modo. Pero hasta música te han puesto para que lo digas. Qué bueno. Me gusta, me gusta. Estaba programado. Eso me gusta, eso me gusta. Estoy notando aquí una cierta tendencia tigrada, gualdinegra, ¿no? Bueno, vamos a tratar de equilibrar. Oro y negro, oro y negro, gringo. Dale, che, ¿qué pasó hoy en el mundo paralelo? Contanos. Cada vez estoy más impresionado, gringo, de las cosas que suceden en las redes. Todos los días quedo impresionado. Eso es lo lindo de trabajar en esto. ¿Sabes qué? Las redes sociales son un reflejo de la personalidad humana. Terminan siendo en realidad un espejo de nosotros mismos, ¿no? Quiero contarte una historia muy bonita que hoy día ha sido absolutamente viral en Internet y en Twitter especialmente porque el dueño de Twitter, Elon Musk, que ha pagado 44 mil millones de dólares en octubre del año pasado para hacerse de la plataforma, se ha puesto hiper mega celoso el día domingo de un tuit de Biden, que es el presidente de los Estados Unidos, que tiene muchísimos menos seguidores que él y han hecho un tuit acerca del Super Bowl y resulta que el tuit de Biden era mucho más visto, mucho más reproducido, mucho más comentado y los celos de Elon Musk y los celos de Elon Musk, pues, se han manifestado en decisiones en su empresa. Muchos dicen que es todo su derecho, pero algo es el dueño. Pero él ha, se ha conocido la noticia hoy día, él ha definido que va a modificar el algoritmo de Twitter para que sean sus tuits los más vistos a partir de ahora y aquí el dueño soy yo y no hay presidente que valga. ¿Qué te parece? No te puedo creer. Hermoso, ¿no? Es una belleza esa historia, me encanta. Tenemos la imagen del tuit de, ahí están, esas son noticias, las noticias que hablan de este tema, todos los medios del mundo se han hecho eco de este tema porque realmente es un escándalo, ¿no? Es una dictadura y una arbitrariedad de Elon Musk, pero bueno, pues, por algo ha pagado 44 mil millones de dólares. Es el dueño de la pelota, ¿no? Tiene derecho a decir de qué va a jugar, ¿no? Es el Kiko. Lo quieren poner de arquero, ¿no? Pues yo quiero ser el goleador. Como es dueño de la pelota, no hay que dejarlo. Es el Kiko de la vecindad de las redes y pues así es. Y este es el tuit, ¿no? Este es el tuit polémico que publicaba Biden. Con el que lo goleó a Elon Musk. Sí, lo goleó y Elon Musk en un arrebato de celos decidió cambiar las ruedas de juego y dijo, a partir de ahora, son mis tuits los más leídos, los más vistos, los más difundidos, los más mostrados y los de nadie más. Así es. Mira, ahí están la Deutsche Welle de Alemania, se hizo eco. Bueno, estoy mostrándote imágenes sobre lo que significó esta decisión. Como te decía al principio, las redes sociales terminan siendo un espejo de nosotros mismos, ¿no? Impresionante. Sí, ahí están más noticias de Infobive. Ahí están los titulares de prensa. No hay nada más que decir. La noticia dio vueltas al mundo. Ahí están los titulares. Dio vueltas al mundo y así es. A ver, este no ha sido el único arrebato de Elon Musk durante el día. Tenemos la siguiente noticia. Es también un reflejo de lo que significa la personalidad de este señor, polemiquísimo, pero que además está envuelto en decisiones muy polémicas en los últimos meses. Mira lo que ha ocurrido hoy día, gringo. Elon ha publicado una foto del... A ver, esta es la mascota de Elon Musk que la presentó un perrito muy lindo de la raza... De una raza japonesa. Lo presentó en... La raza se llama Shibuinu. Hermoso el perrito. Lo presentó en octubre del 2021. ¿Quién hizo esto? Es el perro de Elon Musk. Él agarró, se compró un perro hermosísimo y en esa época lo mostró en las redes y bueno, el perro no hay nada que hacer. Es una belleza. Pero hoy decidió Elon Musk decir que está buscando un nuevo director para Twitter y publicó esta foto. Ahí tenemos esa imagen extractada de la misma cuenta de Elon Musk. ¡Qué bárbaro! Y dice que estoy buscando... Luego en una declaración en Dubái acerca de esto dijo que estaba buscando un nuevo director para Twitter y las redes, los seguidores inmediatamente saltaron y dijeron que lo que Elon Musk en realidad está buscando es una nueva mascota. No un dueño para una de sus empresas. Elon Musk es dueño de Tesla, de Starlink, o sea, es un tipo que quiere conquistar Marte, el espacio, etc. Ya sabemos cómo es el señor Elon Musk. Entonces, bueno, da mucho para pensar, da mucho para analizar el perfil psicológico que va teniendo este señor que es uno de los más poderosos y millonarios del planeta. Impresionante. Impresionante. Ahí está, ese es su encargado de Twitter mientras aparezca él. ¡Qué horror! Ojalá lo haga mejor que él, ¿no? Mira, yo te digo, te voy a decir algo. Mientras Elon Musk se dedique a pelearse con Biden, bombear para que él le gane a Biden en los tuits y después hable de su perrito, etc., fantástico. Mientras no se meta con nuestro litio, está todo bien. Sí, ha osado meterse con el litio, hasta con eso. Recuerdo un tuit desafortunadísimo cuando todavía no era el dueño de la empresa, donde obviamente decía que cuando le dé la gana él va a avanzar sobre donde tenga que avanzar para garantizarse la energía que le permita seguir adelante con su enloquecida carrera hacia la acumulación de más dinero y más dinero y más dinero. Uno se preguntará para qué tanto, ¿no? ¿Dónde se irá con tanta plata luego? A Marte quizás. A ver qué puede comprar en Marte, ¿no? Con toda la plata que tenga. Todo Marte se va a comprar. Sí, seguramente. Ese es el reflejo de estos millonarios de las redes sociales gringos. Creen que están por encima de la democracia, de los países, de las fronteras, de las leyes. O sea, son superhombres, superhumanos. Y bueno, mientras estas cosas pasan, que podrían parecer muy frívolas respecto al escenario que está viviendo en muchos casos el mundo, tenemos imágenes que hemos rescatado de las redes sociales porque hoy día se han hecho virales gringos. Unas fotos impresionantes que muestran el desgarrador escenario que se vive en una población que se llama East Palestine en Ohio, en Estados Unidos, donde hace 13 días ha ocurrido un descarrilamiento de un tren y ese tren llevaba residuos altamente tóxicos. El tren se ha descarrilado. Ahí están las imágenes. Bueno, hasta ahí. No, te quería agregar. Era un tren con 30 vagones, 11 de los cuales contenían este material tóxico, ¿no? Que cuando se produce el descarrilamiento, ese material tóxico se esparce, es decir, se vierte. Termina en la tierra, termina en el aire, ¿no es cierto? Y bueno, ahora tú seguirás contando. Sí, es el cloruro de vinilo, un gas sin color y peligroso que se utiliza en la fabricación de plástico PVC. El plástico PVC es el plástico que todos conocemos. Se hace básicamente tuberías y botellas plásticas para líquidos. Ese tipo de plástico está alrededor del mundo, lo tenemos en absolutamente todo lado. Y bueno, las imágenes son devastadoras, es una catástrofe. A ver, las redes ya han bautizado a este escenario como el Chernobyl de Estados Unidos por el nivel de contaminación que hay. Pero, ¿por qué estamos tocando este tema? O sea, ¿qué tiene que ver este tema con las redes? Lo que ha ocurrido hoy día es una de las razones por las que las redes me fascinan y es porque no importa lo que hagan los gobiernos, los líderes políticos, en todo caso los que manejan en este mundo, que si quieren tapar este tipo de informaciones, este tipo de cosas que ocurren, que afectan a millones de personas, a miles de personas, pues las redes están ahí para desenmascararlos. Estados Unidos ha estado hablando de Ucrania, ha estado hablando del Super Bowl, ha estado dedicándose a otras cosas, intentando tapar lo que ha estado ocurriendo en esta población. Y bueno, los usuarios de redes sociales, para eso existe el internet y el celular, y para eso existen las redes también, han empezado a difundir este tipo de imágenes absolutamente devastadoras. Y es una especie de rebeldía de los usuarios y de la gente que vive en esta zona para pedir respuestas de lo que está ocurriendo con el desastre. Es algo muy grave lo que está pasando, hay unas fotos, esas fotos son muy terribles. Es decir, hay una nube de humo, ¿no es cierto?, que se ha formado, se ha contaminado el agua, ¿verdad?, de la zona. Es un poblado donde hay 5 mil habitantes, ¿no es cierto? Se ha contaminado el agua, han muerto peces, los animales se han enfermado, pero ante todo este escenario, las autoridades del lugar les dicen a los vecinos que pueden retornar a sus casas, que el aire no es peligroso, que el agua no es peligrosa. O sea, los mandan, probablemente, y lo que denuncian los activistas, que lo vamos a ver ahorita, los mandan otra vez a sus casas a seguir viviendo una vida normal, pero sabemos que aunque el aire no huela mal, aunque el agua no sepa mal, es muy probable que esto contenga sustancias que pueden afectar la salud de las personas. De hecho, el cloruro de vinilo es conocido como uno de los más conocidos cancerígenos que hay, que provoca un rarísimo cáncer de hígado, y bueno, la población está absolutamente preocupada por esto. Ahí estamos viendo un video, un compiladito. Hay un video de un vecino del lugar que está viendo por su ventana y ve cómo está la nube, empieza a grabar y empieza a blasfemar, a decir barbaridades el tipo. Lo vamos a poner un ratito, ¿sí? Por favor, quisiéramos escucharlo. Vean ustedes la indignación del hombre. Escuchen. Bien, él dice, estas no son nubes de lluvia, ¿no? Estas son nubes del tema que pasó hace 13 días, ¿no? Es grave. De esos gases que se ganaron el cielo, se ganaron la tierra, las aguas, penetraron seguramente a las napas, etc. Y bueno, han provocado este desastre. Bien, volveremos a este tema, ¿no? Pero quería que haya una curiosidad en esto, hay un ratito bien bonito. ¿Te acuerdas de la película Erin Brockovich? Sí. La actúa la famosa y lindísima Julia Roberts. Erin Brockovich en realidad existe, es una activista de los, de los, de los, de los, de los, ahí está tenemos en la imagen, es Julia Roberts por un lado y la verdadera Erin Brockovich. Es una activista de los, de los, del medio ambiente, muy preocupada por la salud de las personas que están expuestas a este tipo de contaminación. Y ella es una de las activistas, tenemos un tuit de ella hoy día que denuncia algo muy grave. Tenemos un tuit de su cuenta personal, ella denuncia que mientras, ese es el tuit, aquí tenemos el tuit de Erin Brockovich, está denunciando, a ver, las autoridades de, 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 de la zona dicen que los vecinos pueden volver a su casa. Pero ella denuncia que cómo van a volver a su casa si los trabajadores que están tratando de limpiar la escena y que están en el mismo lugar están vestidos de esa manera, pero además tienen tanques de oxígeno por detrás. O sea, que mientras los trabajadores del gobierno van y están vestidos así, cuidándose la salud con todo ese equipamiento, las autoridades los mandan a los vecinos a que vivan, a que intenten vivir una vida tranquila en sus casas. Ese es el poder de las redes cuando las redes se ponen a favor de los seres humanos. Buenísimo. Vamos. Y bueno, un tema que no podíamos dejar de lado es el tema de Bruce Willis. Hoy se ha conocido en la tarde su esposa, su ex esposa, viven juntos ahora, la también actriz famosísima Demi Moore, ha revelado que el actor tiene una enfermedad que se llama demencia afrototemporal y es un trastorno complicado, degenerativo, que provoca pues conductas inapropiadas en público, cambios de personalidad, impulsividad, apatía, pérdida de la empatía, comportamientos repetitivos o compulsivos y cambios en la dieta. Bruce Willis, de 67 años, un actor yo creo que de fama mundial, hoy se ha conocido el diagnóstico definitivo, la familia agradecido por al fin de saber qué es lo que le pasa al actor norteamericano y bueno, ha sido tendencia en redes, muchísima gente se ha solidarizado con él, ha protagonizado películas buenísimas, las típicas películas de Hollywood donde está la violencia y etcétera, pero yo me quedo con dos películas muy lindas en donde me ha gustado mucho cómo ha participado él, que es Pulp Fiction de Quentin Tarantino y Sexto Sentido, personajes muy bien elaborados donde él ha demostrado su calidad de actor. Ahí tenemos un collage de algunas películas en las que él ha participado, muy muy famoso Bruce Willis, realmente famosísimo. ¿Buen tipo o así de esos así medio especiales, así que tiene sus líos? Mira, su familia siempre ha hablado bien de él, se ha divorciado con Demi Moore en una época, Demi Moore se fue con su pareja, él se fue con su pareja, tienen varios hijos, pero terminaron volviendo a estar juntos después de muchos años, es Demi Moore la que publica el estado de salud de Bruce Willis, parece que Bruce Willis es un buen tipo con su esposa, con su exesposa, con su pareja, con su familia, se lo ha visto siempre hogareño, eso es lo que podemos decir de él, yo me quedo con el Bruce Willis actor y esas dos actuaciones espectaculares de esas dos películas, no sé si tú te acuerdas de alguna actuación en la que te haya aparecido. La verdad es que no es santo de mi devoción, te lo digo con toda franqueza, yo voy más por Jack Nicholson. Bueno, pero tú me estás queriendo comparar una clase triple A con un C, si tú me mencionas a Jack Nicholson, yo te digo que Al Pacino para mí es el dios de la actuación. Son cracks, esos juegan en ligas mayores. Sí, por supuesto, ahí están los meses de la, tanto te dan de moda que está Messi, ahí están los meses de la actuación. Seguro que sí. Bueno, Iván, como siempre un gustazo. No, el gusto es mío. Te veremos mañana, a esta hora estarás sufriendo, vas a venir al programa supongo. El deber llama gringo. Bien. Pero desde este ser de televisión vamos a gritar los goles, te lo aseguro. Muy bien, qué confianza que se tienen estos muchachos. Bien, vamos a cerrar el segmento con Iván y enseguida te contamos los datos del clima para los valles, ¿te parece? Vamos, cierre. Chau.